esto voy a hacer medio genérico en la respuesta porque vos es una marca medio genérica en muchos aspectos como viene la situación acá con vos yo esto ya lo comenté algunas veces vos tiene lindos pedales de delay si querés lindos reverb hay algunas modulaciones que están buenas que no dudaría en utilizarlas pero una clave que no es el fuerte de voz son las distorsiones por lo menos a mí me resultan de feas a horribles son las distorsiones principalmente si vas a los overdrive hay alguno que zafa sí pero las distorsiones de feas a horribles y lo mismo pasa con los faz los faz de voz que son muy pocos son de feos a horribles a más horribles si querés es decir la distorsión nunca fue el fuerte de voz ni de ningún tipo el overdrive puede llegar a zafar un poco pero bueno cuando te vas cuando vas subiendo en el nivel de ganancia vos se caracteriza por un sonido de mierda por alguna razón que no realmente no sé cuál es porque hay gente que modifica los pedales y logra sacarles un resultado mucho mejor es decir está el material adentro del pedal como para hacerle un par de cambios y que realmente termine sonando mejor pero no por alguna razón la gente de voz decide hacer que no suenen del todo bien cuando hablamos de un amplificador generalmente estamos hablando de un amplificador que tiene canal limpio y canal distorsionado el canal limpio del katana rinde es un canal limpio que no me dice nada pero esto es algo súper personal hay mucha gente esto no lo van lo habrán escuchado 50 millones de veces que te dicen no el canal limpio del jazz chorus de roland de 120 watts estéreo 2x12 oh es el súper canal limpio mirá que lo usaba cerati que lo usaba pito y que flaute y yo toqué 200 millones de veces con ese amplificador le busqué la vuelta viste cuando decís pruebo acá pruebo allá esto lo doy vuelta y nunca me gustó siempre me pareció un canal limpio súper estéril sin vida sin vida y eso lo probé a bajo volumen a volumen medio a volumen alto toda la vida me pareció un canal limpio insípido si querés este es insípido incoloro inodoro es un desastre no no tiene onda a nada hay gente que le puede llegar a gustar muchísimo es entendible no es el tipo de canal limpio que me gusta a mí a mí me gusta canal limpio que no rompe pero que tiene color si otra cosa completamente diferente a lo que te ofrece un jazz chorus bueno esto mismo me pasa con vos es un canal limpio que zafa está digamos lo podés usarlo te sirve como plataforma para pedales sí porque es como que no tiene color a nada es lo que te digo es así no tiene onda y lo podés usar y vas a ir bien yo qué sé por ahí te gusta o por ahí como es mi caso y no te dice nada y yo este canal limpio no lo usaría entonces por ese lado yo qué sé podría zafar o no cuando vamos a las distorsiones para mí ya deja de zafar es decir si te gusta una distorsión fea está bien si te das mania con postproducción bueno por ahí podés toquetear y terminar sacando un buen sonido pero no es que el amplio lo pones de una y tenga un buen sonido insisto una vez más a mi gusto si hay gente que hay gente que le gusta el metal son seamos realistas así que al que le gusta comer de la basura no que lo hace por necesidad sino que le gusta comer de la basura pongámoslo más fácil el que chorea porque le gusta hacer chorro es un chorro hijo de puta es así no no hay mucha más vuelta que darle a la cuestión bueno con esto pasa exactamente lo mismo entonces realmente no me gusta el todo lo que es la parte de distorsiones tiene cosas modernas que están buenas que está bien pensado y que si bueno encararon bien por algún lado más que nada por la parte tecnológica que quiere aplicar voz en toda su línea katana que creo que yo creería que el primer producto que tuvieron de la línea katana díganme si me equivoco por ahí me equivoco como no soy un súper fanático de voz creo que el primer producto que tuvo de esa línea fue el que era un load box con con impulsos creo que ese fue el producto que inauguró la línea de katana sí me dicen si me equivoco pero ese producto en sí mismo si estaba bueno había mejores obviamente pero estaba bueno y está bueno que tengas mejores opciones no quiere decir que ese no esté bueno entonces toda esa parte de esos amplificadores está bien no es no tiene nada de malo está bien cuál es el otro punto que tenés en contra de los katana el precio cuando yo vi el cuando yo los amplificadores esto los voz katana que el primero que sacaron fue el de 100 watts si mal no recuerdo estamos hablando hace varios años varios años yo lo vi cuando lo presentaron porque el producto así como la novedad estaba en el stand o en el booth como le quieras decir de voz roland en el nam de hace cuánto no sé por lo menos no sé seis años ponele algo por decirte algo pero como entraba justo ese año recuerdo que entré al nam por una parte donde estaba roland principalmente y lo primero que tenían roland si era el bus más grande de toda esa zona del nam y lo primero que tenía a la vista eran los katana en formato combo cabezal caja y ya mira esto y me puse a mirar que estoy sin escucharlo me puse a mirar y cuando vi el precio dije no me simpatiza salvo que podía suena muy bien seguí caminando por el nam ese año y en un momento llegué al bus central de voz donde no tienen nada de todo lo de roland salvo alguna pavada se enfocan más en lo que son pedales de guitarra en este caso no solamente tenían los pedales sino que tenían los amplificadores etcétera y estaba tocando este flaco que se toca la vida Andy James sí que se toca la vida vos le decís le pones cualquier pistola en la mano y la hace sonar bien y yo lo escuché sonar mejor que como estaba sonando ahí que estaba usando estaba haciendo un demo de ese amplificador y convengamos que lo hacía con todas sus pistas etcétera con lo cual eso contribuye a que el sonido suene el sonido suene un poco redundante no pero que el sonido sea un poco mejor o que esté todo un poco más redondeado más trabajado así que nada ese año fue mi primer contacto con los katana y la impresión que fue la famosa primera impresión no fue buena después los pude probar tranquilos en los años posteriores y tampoco viste como decís no me dice nada pero bueno como te digo por ahí a alguien que le gusta el canal limpio de un jazz chorus 120 por ahí le funciona bien el katana es esa la realidad a mí no me funciona la persona la mañana la mañana la mañana